El rico, el hombre que es sexy y lo sabe Siiii, el rico, el rival que siguen en este romance Con ustedes El ex campeón nacional delista El rico son tres ¡Gracias! 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 ¡Oficios, señores y señores! ¡Lucha de uno contra uno! ¡Fine contra Sandretti! ¡Solric, al hombre que humilló al paraíso! Ni más ni menos que ésta, Sandretti contra el que mucho se ven tras. Dicen que es toleriánico ¡Cinero! 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 ¡Pollendo sobre parte de Sinner! ¡Mache! ¡Está perfecto! ¡El séptimo sabe! ¡Failazo! ¡Rápidamente contra las cuerdas! ¡Entra! ¡Vuelta patada! ¡Una patada del cuecho! ¡Le va a salirse! ¡Entra el Sinner! ¡Failazo Sinner! ¡Polledamente contra las cuerdas! ¡Ale le bloquea la patada! ¡Al pegador! Una pena tapada ¡Pollares sinner! ¡Vuelta patada contra las cuerdas! ¡Vuelta patada contra las cuerdas! ¡ coming acting! ¡Cuera la patada! ¡Que se conocen muy bien! ¡Dep понять! ¡Pollares sinner! ¡Muchemos y videodragon! ¡Muchemos y vamos a las más! ¡Fairazobeit vóa! ¡Dou Ю! Contra el pecador, machetazo contra Sinner, antebrazo en frente por parte de Nitro, se lo llevan por la esquina, los clubes son solo las mismas, lastimado Sinner, bien dicho con todo, ¡qué rato de cuello brutal! La economía esta noche, ya se está durmiendo, las estradas pasan y ahora es capital del caos, el próximo evento de explosión nacional de lucha, con una sorpresa, quiero dejar todo sin habla, ¡uy cómo! ¡Vaya el saturnal! Suspectado por parte de Sinner, lo he dejado entendido de la palma, se ha apretado con el impulso, ¡queda tremendo el saltón! ¡Eres lo que dejaron de la muerte por parte de Sinner, si no lo dejaron en frente por parte de Sinner, ¡uy! ¡Vaya Sinner! El castigo contra Sangretti, rápidamente Nitro, antebrazo en frente, lastimado a su rival. ¡Y a su F boldo! ¡Uy que macerazo que está sobre la mano, mi querido! ¡Sosiste! ¡Tres Si! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo, Lucía! Cuidado, cuidado con la mano de Sinner, venció con el power cap a sus rivales, a Geger y a Dínamo, se lomark Lindsay, viene con el frente, ¡dos! Se le dio su fe de castigo Viene con todo Lastimando a su rival Hoy en este caso La ganaba la nombra Lipro Pelino ¡Oh! ¡Siliazo! ¡Se acaba! ¡No! ¡No toca el suje de ver! ¡Qué pregonio castigo! ¡Pero! ¡Vamos! ¡L nothin' y gentlemen! ¡La venganza! ¡La venganza! ¡La venganza! Pueden apoyarlas ¡Bienganza! ¡En serio! ¡No! ¡Papá! ¡Me pongo! ¡Mía! ¡Oye! ¡Se acercó el minuto! ¡Está bastante! ¡Más! ¡Tiene bastante! ¿Quieres el rival? ¡No! ¡No! ¡Castillo Marcial! ¿Quién es el calentamiento del rival? ¡Es por Airel! ¡Oh! ¡Suscríbete!